Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y les vuelvo a traer otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y se trata esta vez de la Fórmula E. Bueno, como ustedes sabrán, la ciudad de Miami en Estados Unidos ha presentado su nuevo circuito callejero de Miami para el campeonato actual de la Fórmula E. Recordemos que esta categoría que consiste solamente en monoplazas eléctricos partió en Beijing en China el pasado 13 de septiembre y bueno, ahora aquí podemos ver el trazado de Miami para este campeonato que recordemos se celebrará el próximo 14 de marzo recordemos que en Estados Unidos tiene en Estados Unidos la Fórmula E tiene dos fechas y bueno se dice que se hará alrededor del American Airlines Arena que es una cancha así, no sé si de fútbol o de béisbol y además recordemos que fue diseñado por la empresa Ayesa y se disputará a lo largo de la bahía de Biscayne eso es lo que yo sé de este de este nuevo circuito de la Fórmula E y bueno recordemos que el próximo 22 de noviembre se disputará la segunda fecha de este campeonato en Putrajaya, en Malasia y bueno espero que no haya ningún accidente como lo que ocurrió al final de la primera carrera así que felicitaciones a la Fórmula E por presentar este su trazado de Miami y bueno no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien que a mí fuera chao